Ok, acabo de instalar el nuevo driver a mi Lenovo Legion WoW por medio de Legion Space que les voy a mostrar a continuación y aparte de eso les voy a dar si me parece bien, si me parece mal si deberían instalar este o si deberían instalar el de AMD directamente hay una sorpresa así que quedarse que voy a ir contándolo a lo largo y les voy a explicar cuál sí, cuál no, porque en determinados casos servirá uno u otro dependiendo lo que prefiera Ok, como pueden ver aquí tengo ya el driver está actualizado ahora mismo está en el lanzamiento del 22 de abril de 2024 que es el último y vamos a probarlo primeramente con el Warzone vamos al Warzone y después compararemos si tiene más o menos FPS lo voy a hacer con un monitor externo porque si lo hago en la consola pues no se puede activar el fluid motion y demás así que prefiero hacerlo así esta va a ser mi configuración, ahí la tienen, es Super Resolution, lo tengo activado con nitidez al 97 y además le tengo activado el fluid motion frame para que me dé más FPS al tenerlo en monitor ya que como sabrán solamente funciona a través de un monitor, por medio directamente de la Lenovo no se puede así que ojo con eso, vamos a darle a ver qué pasa vamos a probarlo con el S de Fallean, ya que el Warzone estaba actualizándose y tarda una eternidad en actualizarse así que mientras se actualiza vamos a probar el S de Fallean y vamos a ver cuántos FPS estamos obteniendo en torno a 40 FPS estaba teniendo la consola sin el fluid motion así que vamos a ver qué pasa activándose a un monitor externo esto en el anterior driver, ahora que ya tenemos el fluid motion vamos a ver qué nos deparará antes de nada aclarar de que es la misma configuración Super Resolution, el fluid motion activado y todo demás ahora voy a proceder a utilizar los mandos y probaré uno de los dos accesorios que me he comprado que pronto habrá video de esto así que atentos de que es un accesorio muy 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 bueno pero por ahora vamos a lo que vamos algo así quedaría y con este mando es que vamos a jugar así que vamos a probarlo ok lo tenemos en 3024 x 1296 para poder que se active lo del Super Resolution pero además que se active también el fluid motion así que con eso tendremos las dos ventajas activadas a la misma vez y veremos con cuántos FPS los sacamos de momento tenemos unos 67 grados jugando así en modo rendimiento y aparte de eso también estamos teniendo unos 60 de 58 mínimo a unos 70 y pico FPS pongámosle tirando normalmente entre los 60 como una media debo decir que tengo activado lo de la GPU en automático para que sea el sistema el que diga cuánta memoria de la RAM va a utilizar para la GPU o sea para la tarjeta gráfica y cuánta memoria va a necesitar para la RAM así más o menos debe haber un equilibrio aunque por ahí he estado viendo y probando que con 6 GB va a veces mejor unos juegos que con otros en este caso me parece que es el caso así que vamos a ver de todas maneras si les interesa lo estaré dejando para los miembros del canal este vídeo de comparativo de si es mejor esta opción o la otra así les estaré dejando contenido para los que son miembros y los que no pues intentaré ayudar en lo que pueda por telegram unete ok que locura 78 fps y solamente 67 grados están viendo que locura y se ve totalmente fluido se ve totalmente bien con buenos gráficos aquí lo pueden ver ok y solamente estoy consumiendo 20 vatios solamente estoy consumiendo 20 vatios que locura y ahora que Steam de MSI y demás consolas pum ay no mentira el rey llama cuidar al rey llama chúpate esa vamos la verdad que se siente estupendo eh estamos usando el 98% de la GPU quiere decir que está funcionando al máximo la GPU está perfecto esto es lo que debería estar haciendo aunque si aclarar que está usando todo para la RAM no está usando la memoria de la RAM o nada para la GPU se mantiene la temperatura en 67 grados o sea es un total éxito de momento de momento podríamos decir de que estaría aprobado el driver pero déjame que te cuente un par de cosas más para que al final decías si si o si no como es ahora es el caso que pasa ahora que de la nada de la nada te pega unos bajones y se queda a 30 fps estables y de repente otra vez volvemos a subir a los 70 pero no sé exactamente que es si es que es a la hora de tocar el ratón si es que se descontrola algo lo que sea pero hay un momento en el que no importa la zona del juego que te va a bajar ahí y luego de repente tienes una fluidez increíble así que estoy investigando y les dejaré más adelante el porqué o intentaré encontrar el porqué está pasando esto así que atento voy a saltar el flow motion para ver si esto tiene que ver con lo que les dije antes y nos han mentido el flow motion no sirve para nada o directamente no tiene sentido en según qué juegos también es porque no no todo no voy a mentir según qué juegos en este caso no sirve para nada porque te baja los juegos porque te baja los fps del juego a 30 fps más sin embargo según el overlay de AMD tienes 60 o incluso a veces 70 fps pero no se siente tan fluido si lo desactivas y dejas solamente el super resolution en este caso vas a ver que tiene 60 fps constantes y eso porque este monitor ahora mismo le está dando solamente 60 fps constantes ya que por medio de la salida hdmi no me da más y está bloqueado en eso también está bloqueado porque el juego lo bloquea a eso y se ve mucho más fluido que con el flow y mucho se ve mucho más fluido así que no aconsejo del momento activarlo para este juego como pueden ver sigue estando a 60 fps si quieren es instalarlo solamente con que presionen el botón de legión solamente con que presionen el botón de legión que en este caso sería para ustedes sería este yo lo tengo cambiado para este entraríamos aquí a este menú iríamos a la ruedita y una vez aquí bajamos hasta donde dice controladores en controladores le damos a comprobar y aquí va a empezar a buscar que no te falte absolutamente nada si les falta algo pues con esto lo pueden actualizar como ven yo lo tengo actualizado esto es lo que actualicé ahora último este es el driver que lo actualicé por aquí y aquí lo que sí que es verdad es que yo tenía yo tenía instalado ya el driver de amd entonces no se me quitó lo de amd setting como ven yo lo tengo aquí así que seguí usando lo mismo interfaz no tuve que volver a instalar esta interfaz esa si es fácil así es fácil lo hice así que déjenmelo en los comentarios y nada esto es una derrota para amd en cuanto al flow motion porque el dlss aunque se puede activar bueno es que si lo activamos en los juegos también el fcr3 en el call of duty va muy bien pero si se activa a través del software de amd no va tan bien bueno unas por otras por ahora creo que hemos dado las primeras opiniones sobre qué nos parece este driver a primera vista probando en el primer juego ahora mismo también estoy instalando el halo y a la vez vamos a instalar el call of duty que se está actualizando que se está actualizando entonces lo que vamos a hacer es que por ahora lo voy a dejar aquí mis primeras impresiones es que no activar el flow motion no sirve de nada no no es lo que prometieron de momento quizás en los juegos retro sí que te puede funcionar ahí sí que te lo recomiendo o en la emulación pero en estos juegos de triple a y demás estos juegos de competición no los recomiendo en absoluto bueno de hecho ellos lo decían ya pero tampoco sirven juegos triple a que sean que no sean multijugador porque tampoco te da más porque en el last of us tampoco es muy recomendable ponerlo pero sí que es recomendable el lovelace escalation y los otros juegos y los otros como el de look y demás que lo tienen en mi canal ya unos vídeos en los que les explicado cómo lo instalan y cómo pueden utilizarlo así que si quieren abajo les dejaré en los comentarios el enlace para que vean cómo funciona en el cyberpunk y refiriéndome a este drive de momento va un poquito mejor se nota que están más estables los fps que va un poco mejor a la hora de jugarlo sobre todo en monitor porque en pantalla es un poco incómodo por no hablar de que no se puede activar tampoco el flow motion en la pantalla de la lenovo y no se podrá ya saben el error que cometió lenovo y poco más les dejaré la próxima semana o el fin de semana les dejaré el siguiente vídeo en el que les muestro cómo voy a configurarlo para que tengan tanto el calo duty como el halo y las posibles a lo mejor me a lo mejor a lo mejor también la emulación porque estoy pensando en probarla en cómo me iría si la lleváramos en un uso corriente en la calle a ver porque hay mucha gente preguntando cuánto le dura la batería jugando a estos juegos retro en la calle porque evidentemente los triple a y demás es mejor hacerlo en la casa directamente así que dejarme en los comentarios si quieren algún vídeo en específico y demás y para los que son miembros del canal decirme en qué puedo llevarle en qué vídeo específico quieren que les haga para ustedes así que un saludo y ya saben próximamente tenemos vídeo y nos vemos y ya saben por el grupo de telegram estaré compartiendo memes información interesante y muchas otras cosas de las cuales los propios compañeros que estamos ahí compartimos o ayudamos por si tienen algún problema y aparte de eso el enlace para todo para tener todos los simuladores ya configurados está ahí en mi telegram está en la parte de general en fijados así que ya saben vayan ahí a verlo y suscríbanse yo seguiré para ustedes probando y viendo cómo podemos sacarle el máximo a esta consola y a la sting de aunque tengo que decirles una mala noticia y es que vale el juego soy una leyenda con mi leyendo siempre seré Gracias por ver el video.